Que hay un electorado de centro y de centro-derecha que se siente huérfano en este momento en Euskadi porque el PNV los ha abandonado de hecho. No es que lo que diga yo o lo que diga Menganito, no, no. Es que ellos al final están pactando la política económica y fiscal con Podemos. Es que el PNV está pactando la educación con Bildu. Es que la ley trans y todas esas leyes del feminismo radical las están pactando con el Partido Socialista. No dan pie con bola porque se han convertido absolutamente en una muletilla de Pedro Sánchez, ¿no? En un monaguillo.